O sufrías, cuando te dices, oré ahí, ¿qué pasó? Bien, es rosado por favor, es rosado, es rosado, ¿tú has sido esto por decirlo? No, tranquilo, 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 yo voy a preguntar al demonio de Sida, tranquilo, tú responde. Cierra los ojos y no hablas, van a publicar demonio de Sida. El demonio de Sida, ¿tú has seguido este hombre, Sida? Demonio de Sida, ¿tú has seguido este hombre metido ahí? Un número de Jesús responde si o no. Sida, ¿tú has seguido el señor de Sida, o a los lados señal de no? Sida, ¿tú has seguido este hombre ahí? Que eres tú, demonio, es Sida, demonio, llámanle Sida. Sida, está salido. Un número de Jesús responde, está Sida ahí. ¿Quién eres tú? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Está rechazo? ¿Ahí está rechazo? ¿Ahí está rechazo? ¿Está ahí tu lado? ¿Quién está ahí? ¿Bueno, no我跟你 tú? ¿Quién te lo agradece? en la vida por ahí te ocupo la voz te levantas en una vez en seguida te vas a rechazo, tristeza, durmiento, seguida, todo en el cuerpo Jesús tomó la red yño, Jesús es sangre te preocupa en el corazón te preocupa en el corazón te preocupa te preocupa en el corazón lo врete el Chibito rompó la Justicia y no le traigo no le traigo a un demonio atras se le hizo la Justicia el Burbilla se lo hizo ¿Verdad? 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 Fuera 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 todos se han tocado en nombre de su aparición de vigila de su aparición fuera de tu aparición los arranque ustedes no les de su parte de su sangre de su ubicado abran los ojos vuelte a cuento vuelte a cuento es que estos fueron libres si tengo que pensar que si si está relajado si está relajado libre si está sano está sano hermano con la llaga de Jesús está sano vale luces y Like como dijo desan porque lo hizo una hora una merge Así es, así es, así es. Ven hermano, pues hermano, aquí no tiene que hacer nada. ¡Gloria! 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 ¡Gloria!